Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos, verdad, como siempre, acostumbramos a hacerlos, a llevarles a ustedes siempre todo lo bonito, verdad, todo lo bueno, todo lo que es la ganadería salvadoreña, aquí andamos como siempre tempranito, verdad, llevándoles a ustedes siempre lo mejor, verdad, ahí está, mire, ahí está ese bonito embrión, verdad, es un embrión, un embrión traído de Brasil, verdad, estos fueron procesados, verdad, y puestos en las donantes en la hacienda, las 3N, verdad, allí fue donde se hizo el trabajo, verdad, de este bonito embrión de este toro guir, verdad, hijo de Chanchica, ahí está, ese bonito toro, verdad, para que ustedes lo puedan, lo puedan ver, lo puedan observar, esta es de inseminación artificial, este que está aquí, es de inseminación artificial, ahí están, estas dos guirolando, ahí están, ahí están, esas dos guirolando, chulas, 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 ahí está, verdad, ya está, bien, ya comienza, ya anda, verdad, bastante en acción, porque ya anda trabajando, ya anda, con todas estas, ahí están, ahí están, estas dos guirolando, que estamos ahí mostrándoles a ustedes, como siempre, verdad, queriendo que ustedes conozcan siempre, todo lo que, llega, verdad, aquí, a lo que es, es aquí, en Cocoro Morazán, ahí está, está esa novilla, chula, ya está preñada, ya tiene siete meses y medio de preñe, ya, ya anda limpiando, verdad, ahí está, ahí está, para, para ustedes, miren bien, hermancitos, andamos a la, aquí, donde ellas están, verdad, bien, bien, tranquilos, ahí están, para que las puedan, puedan verlos, puedan observar, y de esa manera, ahí están, es el guirolando, y entonces, y entonces, pues, buenos días, buenos días, buenos días, ya, ya venís con todos los poderes, no queda de otra, donde ya no lo quieren en la casa, uno hay que salir temprano, desde tempranito, miren, aquí está, bien tranquilos, bien tranquilos, y yo, no sé, y no se puede, esto es lo bonito, verdad, de la ganadería, ahí andamos, esta es la confianza, verdad, que los, que los dan, para que nosotros podamos estar, cerca de ella, sin ningún problema, ahí tiene el entetado, que tiene, verdad, tranquilas, tranquilas, y bonitas, ya nodillas, ya, grande, ya bastante, crecida, ahí están, todas ellas, para que, las puedan, las puedan ver, las puedan observar, y ahí está, está bien, sí, con, ya está pronta, para parir, esta vaca, dice que es, buena, 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 para la leche, va para segundo parto, ahí está, está chula, 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 la, esta vaca, así es de que, ahí está, para que, ustedes la, la miren, la pueden ver, verdad, y así, de esa manera, si ustedes puedan estar al día, ahí, con, con lo que ustedes quieran saber de ella, me pueden llamar a mi número de teléfono, al 63082557, 63082557, amaneció, una mañana, bien fresca, mi gente, aquí, en El Salvador, aquí, en el pulgarcito de Centroamérica, con un clima, súper, súper agradable, bien, original, el sol, está, está, bastante, fuerte, pero, predomina, la, el frillito, verdad, predomina el frillito, que está haciendo, así es de que, ahí estamos, para ustedes, cualquier pregunta, pueden llamar a mi número de teléfono, y así, les dejamos este video, no sin antes pedirles, de favor, que nos ayuden a compartir el video, a suscribirse al canal, verdad, pueden, los invito también, a que activen la campanita, de las alertas, para que puedan ser alertados, cada vez que llega, un nuevo y bonito material, nuevo, con nuevo ganado, también no se les olvide, de dejarlo su like, mi gente, y compartir el video, bendiciones, bendiciones, y que Dios los bendiga.